¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Dr. J. Fútbol and Fan. Atención, una noticia que me ha sorprendido bastante es la de que, bueno, pues el caso Isco se titula Está que arde y es una noticia que se publica en diario AS y al parecer es la actitud de la plantilla, no sé si de un 10%, un 50% o de un 100% de la plantilla, que se sintió o está muy molesta con lo que ocurrió el otro día frente al Levante con Isco Alarcón. Y es que parece que, dicen, según Marco Ruiz, entienden que fue una humillación que el canterano Arribas saliera a calentar e Isco ni siquiera lo hiciera. Es más, ¿sabéis que Arribas, que jugaba o jugaría como media punta justo por detrás de los delanteros, tuvo minutos en ese partido y sin embargo, como digo, Isco Alarcón ni siquiera salió a calentar. Y esto parece que se ha visto como una humillación. No sé qué dimensión tiene esto, no sé hasta qué punto es un problema, no sé hasta qué punto puede ser la gota que colma el vaso de algunos jugadores para con Zidane, pero daos cuenta que hasta donde yo tengo entendido, aquí los únicos que están molestos son precisamente los más jóvenes, puesto que ven que Zidane no cuenta con ellos y siempre cuenta con los mismos. Entonces, en este caso, creo que sería un poco contradictorio. No sé si se está buscando algún tipo de conflicto, pero en cualquier caso, dejadme que os diga, parece que no es ni siquiera el mismo Isco el que está más molesto, que por el contrario, tiene más que asumida su situación en el Real Madrid y sabe perfectamente que es la última opción. Bueno, no es realmente la última opción porque en los últimos encuentros tuvo algo de participación, o sea, que tampoco es que esté en un ostracismo del que es irrecuperable, o sea, que de vez en cuando, cuando se entiende que hay que sacarlo al terreno de juego, todavía el Real Madrid cuenta con él. Así que, bueno, no sé qué punto tiene este artículo, no sé qué intención tiene este artículo, si la de mal meter o qué, pero bueno, dicen que en la plantilla están molestos con este gesto que tuvo, en este caso, Betoni, pero lógicamente consentido por Zidane, del cuerpo técnico, con el jugador que, bueno, pues que ni salió a calentar, bueno, yo es que tampoco entiendo que hubiera sido determinante o ilógico, ¿no? Porque al fin y al cabo, como digo, Isco en teoría, pues no entra en los planes de futuro del Real Madrid y, bueno, pues si está, o el único motivo por el que está, es por hacer un poco de relleno en el equipo, no por otra cosa, pero bueno, yo creo que él mismo incluso lo sabe perfectamente, pero bueno, esto es lo que hay, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis y, por supuesto, suscribíos a mi canal, DoctorFotoFuturamFan.